Y en otras noticias queremos contarles que el Departamento Nacional de Planeación de NP certificó al municipio de Florida Blanca como el mejor municipio del área metropolitana en el desempeño fiscal para el periodo 2016. Entre los municipios de primera categoría, eso fue a nivel nacional, se ubicó en el puesto número 7, luego de haber figurado en el puesto número 68 hacia el año 2015. Recordamos entonces certificación para Florida Blanca como el mejor en el desempeño fiscal para el año 2016. Después de un año de nuestra gestión en el marco precisamente de nuestra política de gestión fiscal, hemos logrado que el municipio de Florida Blanca hoy sea resaltado y exaltado por el DNP como el municipio con mejor gestión fiscal del área metropolitana de Bucaramanga y uno de los mejores del país. En este momento, para nosotros es motivo de satisfacción, después de estar en uno de los municipios más críticos donde las finanzas se valoraban como un estado grave o crítico que podría traer grandes contraproducciones, a futuro para nuestra ciudad, hoy ya estamos siendo sopesados con una calificación de óptima, es decir, un nivel excelente para el desarrollo de las finanzas públicas que se ve visualizado precisamente en el resultado de 1.108 municipios que se disputan a nivel nacional, logramos ubicar el puesto número 56 y hoy estamos también como primeros en el área metropolitana, lo cual ratifica que nuestra gestión fiscal se está haciendo, que las obras se están ejecutando sin cobrar un solo impuesto más, ahorrando la deuda pública, pero también haciendo una buena gestión fiscal que permite hacer todas esas inversiones.